Gracias por ver el video. Esta semana, el nombre de Roberto Palazuelos ha sido nombrado por medios de comunicación y redes sociales más de un millón de veces. Y esto no es por su carrera de actor o por ser empresario, sino porque está como aspirante a la gubernatura de Quintana Roo. Sus adversarios políticos a lo mejor pensarán que lo están afectando, pero quizás lo estén favoreciendo porque personas que antes no sabían quién era Roberto Palazuelos, hoy ya lo conocen. El pasado 10 de febrero concluyeron las pre-campañas. Hoy los partidos están creando estrategias y preparando a sus candidatos para el día 3 de abril iniciar con todo. Nosotros vamos a seguir bien de cerca a cada uno de los candidatos. Usted síganos a nosotros para que siga informado de lo que acontece minuto a minuto en esta contienda 2022. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos vemos a la siguiente y feliz día del amor y la amistad. Gracias. 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 Gracias.